Hola gente guapa. Hola gente guapa. ¿Tienes algo de caspa y te preocupa que esto empeore la caída de tu cabello? Hoy hablamos de alopecia y dermatitis seborreica. Es decir, hablamos de la caída del cabello en las personas con dermatitis seborreica y con caspa. No te lo pierdas porque ya verás que la polémica está servida. Y sin más introducción, comenzamos. Hace unos días Pepe nos preguntaba, ¿podrían explicar la relación entre dermatitis seborreica y alopecia androgenética? Antonio Alcalá nos decía, hola doctores, yo tengo alopecia androgenética y dermatitis. De las dos me estoy tratando, pero quería saber si al tener dermatitis seborreica puede empeorar la caída y la grasa que produce también. Muy buen vídeo. Luis Abad nos hacía llegar este comentario. Buenas tardes amigos, disculpe la pregunta. ¿El cabello que se cae por la dermatitis seborreica vuelve a crecer o el folículo se muere igual? Hace nos preguntaba, hola doctores, ¿se diferencia bien el líquen plano pilar de la dermatitis seborreica bajo el tricoscopio o puede dar lugar a dudas? Como ves, la alopecia y su relación con la dermatitis seborreica es un tema que preocupa a mucha gente, por lo que hoy vamos a hablar precisamente de ello. Empecemos por el principio, como siempre. ¿Qué es la dermatitis seborreica? Pues es una enfermedad inflamatoria crónica de la piel. Aparece en zonas que son ricas en glándulas sebáceas como son la cara, las cejas, el surco nasogeniano, las orejas o las mejillas, en la zona del tórax, especialmente en la zona del pecho, en los pliegues cutáneos como el surco inframamario o las ingles, pero sobre todo y lo que a nosotros nos interesa hoy es en el cuero cabelludo como ahora veremos con detenimiento. Como decíamos, es una enfermedad crónica que va a acompañar a la persona que la sufre durante toda la vida y que va a cursar con brotes. Es decir, vamos a tener épocas de mayor actividad y épocas en las que vamos a estar muy bien, pero no vamos a conseguir curarla de forma definitiva. No se saben muy bien las causas concretas de la dermatitis seborreica, pero se han propuesto diferentes mecanismos que son importantes para entender cómo puede afectar a la caída del cabello. Se sabe, por ejemplo, que hay algunos desencadenantes ambientales, como pueden ser el estrés o la falta de descanso. También las bajas temperaturas y la humedad en invierno pueden hacer empeorar la situación y desencadenar un brote. Por otra parte, la dermatitis seborreica se relaciona con la actividad de las glándulas sebáceas. Las glándulas sebáceas son esas pequeñas glándulitas que se sitúan al lado del folículo piloso en la dermis y están compuestas por células llenas de lípidos, es decir, llenas de grasa. Su función es la de sintetizar el sebo, una sustancia que sirve para hidratar la piel, aportarle los antioxidantes que necesita y protegerla de los gérmenes. Las glándulas sebáceas se distribuyen por toda la superficie de la piel del humano, excepto en las palmas de las manos y en las plantas de los pies. La secreción de sebo es mayor en el cuero cabelludo, en la cara y en el pecho, por eso se cree que la dermatitis seborreica afecta más estas zonas del cuerpo. Y la producción de sebo está bajo control hormonal. De este modo, cuando hay un aumento de la secreción de las hormonas masculinas, habrá una mayor activación de las glándulas sebáceas y mayor producción de sebo. Por eso, en la pubertad o en los estados de hiperandrogenismo, cuando aumentan la producción de andrógenos, hay más dermatitis seborreica. Además, también se ha visto que la dermatitis seborreica está muy relacionada con la microbiota de la piel, es decir, con las bacterias y los hongos que tenemos de manera natural en nuestra piel y en nuestro cuero cabelludo. De este modo, se ha visto que se relaciona con un desequilibrio en la composición de estas bacterias y hongos. Es especialmente llamativa la colonización por hongos como malasersia especies, anteriormente llamada Pitirosporum ovale y del que ya hemos hablado previamente en un vídeo sobre el champú de ketoconazol. Por lo tanto, podríamos decir que la dermatitis seborreica es una enfermedad multifactorial. Aunque no se sabe exactamente su causa, sabemos que está relacionada con otras cosas como son un aumento en la producción de sebo, un aumento en el efecto de los andrógenos y un desequilibrio en los hongos y las bacterias de nuestra piel. Quédate con estos tres datos porque van a ser muy importantes más adelante cuando hablemos de la alopecia y su relación con la dermatitis seborreica. Siguiente punto que tenemos que tratar. ¿Cómo afecta la dermatitis seborreica al cuero cabelludo? Como hemos dicho, la dermatitis seborreica afecta sobre todo a zonas con mucha actividad de glándulas sebáceas. El cuero cabelludo contiene gran cantidad de glándulas sebáceas, por lo que la dermatitis seborreica afectará de forma muy importante a la cabeza. En estos casos, lo que va a producir es una sensación de picor con una descamación notable y suelen aparecer zonas más enrojecidas que otras. Es decir, vamos a ver un cuero cabelludo enrojecido sobre el que aparecen como unas escamas finitas de aspecto grasiento y que se desprenden con facilidad. Una caspa grasienta y húmeda. Por otra parte, la caspa seca, llamada pitiriasis sica cuando nos ponemos pedantes, se encuentra también en el espectro de presentación de la dermatitis seborreica y equivale a una forma más leve. En estos casos, predomina solamente la descamación muy fina, pero el cuero cabelludo tiene un aspecto sano, no está enrojecido, aunque los pacientes siguen refiriendo picor, irritación y sensación de cuero cabelludo tirante. Pues es súper interesante, David, pero ¿esto hará que se nos caiga más el pelo? ¿Qué es lo que nos preguntaban? Pues es muy discutible, pero vamos a entrar en la polémica que para eso estamos aquí. Para poder dar una respuesta a esta pregunta, lo más práctico es dividirla en tres preguntas distintas. La primera es si la dermatitis seborreica hace por sí misma que se caiga más pelo. La segunda sería si la dermatitis seborreica causa alopecia androgenética. Y la tercera pregunta sería si la dermatitis seborreica empeora una posible alopecia androgenética. Y antes de contestar estas tres preguntas que nos hacían nuestros suscriptores, recordarte rápidamente que en el canal vas a encontrar muchos vicios sobre alopecia androgenética que quizá te puedan interesar y que si no te quieres perder ninguno en el futuro, te puedes suscribir y activar la campanita. Y ahora volvemos ya a las preguntas que teníamos que contestar. ¿La dermatitis seborreica hace que se caiga más el pelo? Pues la respuesta le pese a quien le pese es que sí. La dermatitis seborreica hace que se caiga más el pelo. Mira, en este artículo de 1963 ya nos hablaban de una alopecia seborreica, es decir, una caída de pelo relacionada directamente con la dermatitis seborreica. Evidentemente el conocimiento científico ha avanzado mucho en estos últimos 50 o 60 años, pero esta relación se conoce desde hace décadas. Existen diferentes teorías que explicarían por qué se cae más el pelo con la dermatitis seborreica. Quizá si miras por internet en algunas páginas de clínicas capilares importantes, verás que dicen que el exceso de la grasa podría obstruir los folículos y evitar que el pelo pueda respirar y que se ahogue. Otros dicen directamente que esto es una chorrada, pues el pelo se nutre por la sangre que le llega por las arterias y capilares, pero no deja de respirar porque se tapone por arriba con el sebo de la dermatitis seborreica. ¿Y entonces con qué nos quedamos? Pues evidentemente los pelos no respiran tal y como entendemos la respiración en los animales con el intercambio de oxígeno en los pulmones y todo eso. En ocasiones los médicos utilizamos expresiones que no se ajustan exactamente a la realidad biológica para que se entienda mejor lo que queremos explicar y esto puede generar dudas o incluso errores de concepto importantes. Y el pelo no respira como tal, pero a nivel de las células del folículo piloso, donde crece el pelo, existe una respiración celular. La respiración celular es una respiración diferente a la que hacemos por la nariz y los pulmones. La respiración celular es el conjunto de reacciones bioquímicas por las que algunos compuestos orgánicos son degradados completamente en el interior de la célula por oxidación. Este proceso metabólico necesita oxígeno y proporciona energía aprovechable por la célula, principalmente en forma de ATP. La dermatitis seborreica probablemente produce un desequilibrio hidrolipídico en el cuero cabelludo. Esto, junto con el desequilibrio de los hongos y bacterias que comentábamos antes, evitaría que el ciclo del pelo se realice correctamente, favoreciendo así la caída del cabello. El exceso de sebo y las alteraciones inflamatorias locales producen, por tanto, una aceleración en la caída del cabello, es decir, hace que el pelo se caiga más rápido por un efluvio telógeno. Se produce lo que se conoce como telotisis prematura, es decir, que pierden las adherencias del pelo por la inflamación crónica de la zona perifolicular y el pelo se cae antes de lo que le tocaría. Por lo tanto, resumiendo, la caída del cabello que se produce por la dermatitis seborreica sería una caída de tipo no cicatricial, es decir, reversible y en muchas ocasiones en brotes. Esto quiere decir que en las épocas en las que la dermatitis seborreica esté más activa habrá mayor caída del cabello y cuando la dermatitis seborreica está más controlada habrá menos caída del cabello. Vale, estos conceptos ya los tenemos claros. La dermatitis seborreica por sí misma puede producir mayor caída del cabello aunque sea una caída reversible. Y ahora hay que contestar a la segunda pregunta que nos hacíamos. ¿La dermatitis seborreica causa alopecia androgenética? Pues la dermatitis seborreica por sí misma no se ha demostrado que cause alopecia androgenética. Es decir, la dermatitis seborreica no es una causa directa de alopecia androgenética. Sin embargo, como te habíamos dicho antes, ambas situaciones están relacionadas con dos cosas. Una, con el exceso de actividad de los andrógenos y dos, con la inflamación del cuero cabelludo. Por lo tanto, no es que una sea la causa de la otra, sino que comparten varios mecanismos fisiopatológicos comunes. Si tenemos más actividad de los andrógenos y más inflamación en el cuero cabelludo, van a empeorar tanto la alopecia androgenética como la dermatitis seborreica. Ambas situaciones son altamente frecuentes en la población, especialmente en varones. Así, es muy probable que se den a la vez en la misma persona. Es decir, puede que tengas una base de alopecia androgenética y una base de dermatitis seborreica que estén afectando ambas a tu cuero cabelludo, aunque una no sea la causa de la otra de manera directa. Y por último, la pregunta que muchos nos habéis hecho. ¿Puede la dermatitis seborreica empeorar la alopecia androgenética? Y la respuesta en este caso es también discutible, pero parece ser que sí. No existe una evidencia científica contundente al respecto. No hay estudios que hayan demostrado de manera incuestionable este hecho, pero parece que la dermatitis seborreica podría acelerar una alopecia androgenética de base. Por todos estos motivos, siempre que hay una dermatitis seborreica que afecte al cuero cabelludo, nuestra recomendación es tratarla. De este modo, si tratamos la alopecia androgenética y tratamos la dermatitis seborreica, obtendremos mejores resultados en cuanto a la recuperación del cabello que si solamente tratamos una de las dos. En resumen, la dermatitis seborreica hace que se caiga más pelo, pero de forma reversible. La dermatitis seborreica y la alopecia androgenética pueden presentarse en la misma persona en el mismo tiempo, aunque no sea una causa de la otra. Puede que la dermatitis seborreica acelere la alopecia androgenética. Y si queremos evitar la alopecia, tendremos que tratar ambas situaciones. Si quieres ver un vídeo sobre cómo recuperar las entradas, te recomendamos que veas este vídeo. No te olvides de suscribirte si todavía no lo has hecho y hasta el próximo programa, gente guapa. Hasta el próximo programa, gente guapa.